Tengo un penthouse de lujo, artículos de colección, un estatus social que me distingue. Poseo una gran fortuna, bienes y poder. Soy dueña de lo que todos desean. Tuve el tiempo para recorrer el mundo, pero nunca tuve 20 minutos para revisarme la prueba del VIH. Tan solo 20 minutos. Una prueba indolora. Tengo sida y vivo en la espera de una solución que pueda comprar. Pero el sida no discrimina. Conoce tu estatus. No mueras. Hazte la prueba. No mueras.